¿Qué es el doctorado en música? Al ahorro de los viajes que hemos tenido que hacer a Argentina, entonces pudimos adelantar varios seminarios el año pasado, entre esos el de metodología de la investigación con el profe Nacho Weber, el de pensamiento composicional contemporáneo con el doctor Juan Ortiz de Zárate y otros que tienen que ver con mi rama de la etnomusicología. Entonces para cada uno de los seminarios nosotros debemos redactar un documento, entonces lo que nos recomendaba el doctor Ortiz era que nosotros deberíamos elaborar un documento con un compositor contemporáneo. Inmediatamente a mí se me vino la cabeza el maestro Rodolfo, no sabía al principio que ustedes tenían esa cierta amistad, eso me parece también como le decía una ventaja, me parece algo maravilloso, porque el doctor Ortiz también tiene un bagaje compositivo y docente muy alto y sé que va a estar muy contento de este trabajo que le voy a entregar el día de hoy. Bueno, después de que nosotros presentemos estos documentos, pues nosotros ya procedemos a presentar la tesis, yo le hacía mucho énfasis a la música popular y a la salsa en conversaciones anteriores que habíamos tenido por correo, porque parte de esos ritmos hacen un conjunto de la tesis que yo estoy realizando. Yo soy egresado del Conservatorio del Tolima, soy licenciado en música, soy especialista en gerencia de instituciones educativas, maestrías en tecnología educativa y pues el doctorado no es en composición, pero sí es en musicología, pensamiento composicional contemporáneo, es un seminario del área general del doctorado, junto con el de metodología de la investigación y lo que nos decía el maestro es que así nosotros no fuésemos compositores, pues la inclinación que debíamos hacerle al documento es hacia el análisis estético de un compositor. Entonces, básicamente lo que voy a hacer, maestro, es hacerle unas 13 o 14 preguntas muy puntuales sobre las obras que usted me compartió, entre esas, pues, Usakao Mystery, la de Somos, todas las obras, la obra, Ramírez Villamizar y B3B3B3B3. Entonces, yo le voy a dar un espacio, maestro, para que usted la pueda procesar, pero en realidad ha sido una lectura como muy juiciosa de su vida, de su obra, de los espacios que usted ha tenido en otros países. Eso no lo voy a preguntar porque, como le dije en una charla anterior, ya se encuentra en varios videos del Banco de la República y una de las cosas que, en las cuales nos hizo énfasis el doctor Zarratera, que nos diera damos el documento tanto de la vida del compositor, sino más un análisis estético de su obra. Entonces, dentro de la primera pregunta le quería hacer, es que si usted considera que su conexión con la música electroacústica y contemporánea en general, se dio de manera natural por sus antecedentes familiares y musicales en su juventud. Pues, de manera natural, creo que, bueno, creo que todo es natural. Pero, digamos que los vínculos familiares, yo diría que no. Digamos que, por mi familia, llegué más bien, por el lado de mi viejo, a músicas bailables. Bailables bailables, me refiero a música tropical, digamos, a porro, salsa, merengue, cosas por el estilo. A mi mamá sé que le gustaba mucho el mariachi, pero nunca lo trajo a la casa, digamos, nunca lo hizo parte de nuestra cotidianidad. Y mi hermana mayor, ella es dos años mayor que yo, yo diría que de repente fue para mí más influyente en términos de acercamiento al pop. Y yo creo que se reúnen las influencias de mi hermana y de mi papá en algo que para mí es realmente muy importante, que es el consumo de radio, el consumo cotidiano de radio. Escucho radio todos los días. Pero, en realidad, nada de eso me llevó conscientemente a la electroacústica. Digo por qué lo de conscientemente. Porque en retrospectiva, claro que sí, el que para mí escuchar radio sea algo tan importante significa que la escucha electroacústica es cotidiana. No le tengo miedo a los parlantes. Y eso es importante porque hay mucha gente que siente que es muy raro escuchar música a través de parlantes y para mí es como, ¿en serio les parece raro? Pero cotidianamente escuchamos con parlantes, con audífonos, con lo que sea, ¿por qué le parece raro ir a una sala de conciertos y que haya un par de parlantes? Antes uno debería sentirse más cómodo porque es como estar en la sala de la casa. Entonces, por una parte está eso. Por otra parte está que mis costumbres de escucha, digamos, ya más personales, alejados de mi familia, cada vez se fueron más cuando era niño, pequeño, siete años, ocho años, hacia el rock y sobre todo el rock pesado. Y sobre todo pienso ya un poquito mayor, diez, once, doce años, hacia el metal. Y todo eso va llevando directamente a la electroacústica, ¿cierto? Porque si estamos hablando de heavy metal tipo Iron Maiden, tipo Judas Priest, tipo cosas así, cada vez hay más una conciencia respecto al sonido en términos del trabajo con electrónica, ¿cierto? Con pedales, sobre todo, además pienso, ya que menciono a Maiden y a Priest, con los discos de los ochenta, discos como Turbo de Priest o como Summer in Time de Maiden, pues ya en incorporar cada vez más sintetizadores, todo eso nos lleva hacia la electroacústica. Pero además hay otra influencia, otras dos influencias que creo que son muy importantes llevando hacia la escucha electroacústica, que fueron por una parte el que al mismo tiempo que iba entrando más y más en el metal, en ese momento, de los diez a los doce años, vivía en Washington, en Estados Unidos, entonces sí se podía consumir metal por radio, porque en esa época sí sonaba metal en radio, por lo menos allá, pero también había mucho un flujo del New Wave, entonces, claro, mis gustos personales más, por ejemplo, hacia The Cure, pero también sonaba mucho los primeros, primerísimos discos de, por ejemplo, de U2, pero muy importante para la electroacústica de mi generación, Depeche Mode. Entonces, no sé, esos discos, no los primeros, primeros, sino, ¿cuál es? El Violator, por ejemplo. Donde estaba Personal Jesus. Exacto. Y además como arranca, pi, bu, bu, bum, pum, 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 y con una espacialización muy, muy, muy fuerte, es decir, esa espacialización del Violator, y, por ejemplo, de esa primera canción, lo que le está diciendo a uno es, esto que está ocurriendo en sus parlantes no es un engaño, o sea, la verdad de la música no es una banda en el escenario, no, el parlante es la verdad musical. Entonces, eso fue como, guau, así como muy fuerte, porque ya borra por completo la idea de que lo que está ocurriendo acusmáticamente es una imitación de algo. No, es la verdad musical. Y pongo una cosita más que es anterior, y es, aquí en Colombia, no sé por qué, se publicaron los primeros discos de Jean-Michel Jarre, el Oxygen, el, ah, se me olvidaron los nombres de esos primeros discos, se publicaron aquí en Colombia. No es que se vendieron, se importaron y se vendieron, no, se publicaron en Colombia. Creo que discos Philips o algo así. Pero esos discos de finales de los 70 y puro principio de los 80, pero sobre todo finales de los 70, son unos discos de electroacústica popular increíbles. Entonces, para mi generación, fueron muy influyentes en términos de cambiar nuestra escucha y prepararnos para que eventualmente ya descubriéramos la música electroacústica en el sentido en el cual nos referimos. Obvio que Jean-Michel Jarre es electroacústica, pero me refiero a empezar a escuchar música concreta y música electrónica, música mixta y todo eso, pues ya teníamos los oídos preparaditos, punto. Cuando llegaban a explicarnos así teóricamente qué es la música mixta, pues yo como guitarrista eléctrico, pues obvio, pues llevaba haciéndolo mucho tiempo. Entonces, la electrónica en vivo, ahora vamos a presentar el tema de la electrónica en vivo, pues eso era pan comido. No es que no fuese una sorpresa maravillosa escuchar, no sé, los grupos, por ejemplo, de los 60 y de los 70 de electrónica en vivo o escuchar a, no sé, la electroacústica de todo lo que se había hecho, por ejemplo, el Klaem o cosas así por el estilo. No, claro, era maravilloso encontrarse con eso. Pero estas músicas, metal, nube, electrónica popular, todo esto hacía que se sintiese realmente, como usted lo planteaba, como algo muy natural. Simplemente es que llegué a unos repertorios en los cuales se les sacaba mucho más provecho, ¿cierto? Aparecían cosas chéveres. Por ejemplo, lo que digo del tratamiento electrónico y espacial en Depeche Mode, y de repente encontrar Stockhausen era como, bueno, listo. Pues es tan sabroso, pero aún mejor, le saca aún más el jugo a la cosa. Entonces, sí, fue muy fluida, muy fluida mi llegada a la música electroacústica por esas experiencias de escucha previas. Usted decía, maestro, que si un metalero escucha a Cenakis queda perplejo, ¿no? No, perplejo no. Dice, queda completamente conectado. Es decir, cuando un metalero escucha, por ejemplo, las piezas para clavecín solo de Cenakis, nada más, por ejemplo, bueno, esa es con ensamble. Pero Lil De Gorey y todas estas, ¡cha, cha, cha! Pues el gesto que tiene es el de, no sé, primeros discos de Metallica. Es directo porque está esa fuerza brutal o esa fuerza brutal de, qué sé yo, de Rage Against the Machine o alguna cosa así, la percibe directamente ahí. Entonces, algunas personas que tienen otras costumbres de escucha criados a punta de Mozart, puede ser que digan, uy, esto es un ruidajo y eso significa, o sea, ruidajo igual malo. Para nosotros es ruidajo igual bueno. Maestro, ahora que estamos hablando un poco de metal y de Cenakis, yo estuve escuchando todas las obras, la obra, y a mí me parece que es como un compendio que no tiene tiempo ni espacio, es decir, que es atemporalidad espacial. Y también es un ejercicio compositivo muy extraño porque, según lo que yo entendí, se podría aplicar en cualquier contexto en un país y en cualquier época, por ejemplo, con la misma música clásica o con otro ejercicio. Al principio yo escuché mucho Megadeth, como mucho thrash metal, y después pasó a algo más como folclórico. Entonces quería que me contara un poquito de esa obra y cómo entenderla, porque en sí no hay una partitura. Sí hay una partitura, pero la partitura es textual. El cómo entenderla yo creo que puede ser... Voy a contarle una anécdota que creo que ayuda a entenderla y sobre todo ayuda a entenderla en términos estéticos. Y es... Hay una grabación... Se ha interpretado muchas veces, en muchas partes. Hay una grabación que hicimos y se publicó en un disco de la SAP. Y cuando estaban armando el disco, hubo una preocupación y me contactaron los de la rama judicial de la universidad distrital porque estaban aterrorizados, porque decían, eso es un plagio detrás de otro. No podemos publicar eso. Y esto es... Yo siempre defiendo a los abogados porque en realidad son, creo que muchas veces más inteligentes y más ilustrados y más sensibles de lo que la gente espera. Yo les mandé la partitura y les dije, cuéntenme qué estoy planteando. Mi composición es esta. Cuéntenme qué estoy planteando. En la partitura no aparece un solo nombre, ni de obra, ni de compositor, ni de nada. Se entendieron que estaban en realidad ante algo que era una interpretación, una versión de una pieza altamente indeterminada y que en esa versión esas personas escogieron citar, por ejemplo, Megadeth, por ejemplo, a Bach, por ejemplo, a... no me acuerdo si Morales Pino, a... bueno, una cantidad, está Radiohead, hay cosas que son de tradición oral, hay de todo. y que otra versión podría ser totalmente diferente y que entonces mi composición no estaba tomando nada de nadie. Estaba, era, abriendo las puertas a que cada uno llegara con lo suyo. Eso es, creo que, que enmarca algo clave de la problemática estética de esa pieza y que, por ejemplo, nos remite a otra experiencia que hubo hace, que sería unos cuatro años, cuando la... fue la... el décimo congreso de las FARC, que fue cuando se reunieron para aprobar el... el tratado de paz con el gobierno de Santos. En esa... en ese congreso que fue el primero y único que fue legal, abierto, hubo el interés por explorar maneras de poder resignificar la idea de acción conjunta, ¿cierto? Pues era un grupo guerrillero, estaban acostumbrados a que la manera de actuar conjuntamente pues eran operaciones militares y entonces se decidió hacer un experimento con hacer un coro, un coro, un coro mixto de las FARC, allá en... eso fue en... bueno, en el Meta, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba la... el... el caserío específico, pero allá que fue donde se llevó a cabo el congreso, conformaron un coro y un exalumno de la SAB se fue para allá como director, me consultó acerca de lo que iba a hacer y llegamos a la... a la conclusión de que lo más importante era que ellos tuviesen la posibilidad de hacer cosas que no fuesen versiones tontas de otros repertorios, sino que encontrar repertorios que les permitiera hacer con todas las de la ley en plenitud de condiciones música grupalmente. ¿Por qué? Porque me parecía lo dignificante, ¿cierto? estas personas estaban en un proceso de reintegrarse a la sociedad civil y estaban tratando de resignificar esa idea de actuar coordinadamente en grupo, pasar de ser acciones militares a otro tipo de acciones que pudiesen ser más positivas en la vida civil y entonces, bueno, hagámoslo con música. Sí, pero si se hace con una música pensada, por ejemplo, para un coro profesional, lo único que podían hacer era una versión embobada de ello. Entonces, lo que tocaba buscar era otro tipo de repertorios que pudiesen hacer para dignamente hacer su propio aporte. Entonces, finalmente hicieron tres piezas. Una, que fue la única que mostró el gobierno, que fue una versión embobada del himno de la alegría de Beethoven, claro, porque hay esa idea neocolonial de que lo único que vale la pena es lo que hagamos hecho por hombres blancos de Europa centro-occidental hace dos o tres siglos. Eso fue lo único que mostraron, pero las otras dos piezas que hicieron fueron composiciones mías. Una, que es una pieza que fue escrita para poder ser hecha a primera vista. claro, ellos no podían hacer la primera vista porque no sabían leer la anotación, pero es tan sencilla que podían aprenderla a oído y podían aprender a seguir el dibujo de la anotación de una manera muy fácil y pudieron hacerla. pero además me parecía interesante porque uno de los mayores problemas que han tenido estos movimientos en países como el nuestro es el choque que establecen con la religión. Entonces, comunidades que han sido formadas como católicas y que entran de una con la ideología de la religión está prohibida, pues porque finalmente todo esto tiene que ver con las políticas de intervención soviética a través de Cuba desde la década del 60. Entonces, había una obligación de negación de la religión. Pero en la misma Cuba y en la misma Rusia ha habido procesos de reconexión con las tradiciones religiosas. Entonces, me parecía sano eso. Pero, el caso más conmovedor fue el de Todas las horas de la obra porque ellos entendieron que se daba exactamente lo que querían hacer a nivel social y político. ¿Cierto? Reconectarse con el resto de la sociedad civil y decir yo traigo esto a la mesa, yo traigo esto, quiero compartir esto que es mi experiencia, mi conocimiento y creo que si ponemos esto a dialogar con las ideas que tiene el resto de la sociedad civil podemos llegar a una mejor sociedad y se dieron cuenta de que eso es exactamente lo que ocurre en esta pieza. Usted no tiene que aprenderse nada, no tiene que, o sea, usted tiene que llegar con quién es usted y con músicas que le resulten significativas y venir a un, a un concierto, es decir, a una situación de concertación, que es lo que es un concierto, ¿cierto? A una situación de concertación en la cual eso que ustedes en este momento tiene cabida, aporta positivamente y me contaba este, este director que cada ensayo terminaba en realidad en todos muy felices, muy conmovidos, llorando, porque se daban cuenta de que era posible, de que esa concertación era posible y a pesar de lo que el gobierno actual ha permitido, sigo creyendo que es posible, este gobierno hace todo lo posible porque no se puede dar, pero la concertación sigue siendo posible y para ellos parece que esa experiencia de trabajar en todas las obras la obra encontrando un espacio digno en el cual podían ser ciudadanos en igualdad de condiciones simbolizaba la razón por la cual estaban firmando el tratado de paz. entonces todo esto demuestra que la pieza es como una especie de plataforma en la cual los intérpretes que sean pueden llegar a mostrar quiénes son y entonces las versiones son tan diferentes que por ejemplo varias veces he hecho conferencias en las cuales me piden que hablen acerca de mi interés en mi indeterminismo y les comparto el primer minuto de varias versiones entonces he usado versiones por ejemplo versiones hechas aquí en Bogotá hechas por ejemplo en Buenos Aires hechas por ejemplo en La Paz hechas bueno en diferentes sitios y les digo fíjense que uno no puede reconocer que es la misma pieza prácticamente si a mí me ponen a escuchar las diferentes versiones estoy exagerando un poquito pero prácticamente no podría reconocer que es la composición que yo hice por qué por lo que porque lo que queda ahí revelado es quien está interpretándola y entonces se dan cosas increíbles si uno sabe escuchar por ejemplo esa versión paseña a la cual me refiero que es una de las versiones que hizo el ensamble maleza si uno sabe escucharla y tiene cierta cultura musical uno dice eso es la paz porque es prácticamente imposible que alguien de otra parte se ponga a ser cumbia paseña entonces si uno conoce cumbia paseña uno dice eso es la paz lo que está sonando es la paz no la pieza de Rodolfo Acosta ni siquiera el ensamble tal está sonando esa sociedad y uno de los casos más impactantes fue una de las versiones que hicieron en Argentina que fue tal vez en La Plata que fue un ah sí claro una de las versiones en Argentina que fue sí el ensamble de música contemporánea de la Universidad Nacional de La Plata y que es la única vez que ha pasado esta que es todas las citas eran de música contemporánea o sea de música contemporánea occidental y es más solamente una de las citas entre cuántas podía haber pues cada uno con cinco y había como quince personas multiplique solamente una era de un compositor que no fuese europeo centro-occidental y entonces cuando yo digo con todas las opciones que da una pieza como todas las obras la obra y los intérpretes deciden hacerla todo con música contemporánea centro-europea pues es lo más porteño del mundo dice mucho de su idiosincrasia aquí nunca jamás ha pasado eso siempre todas las versiones participe yo o no todas las versiones que ha habido aquí en Bogotá han incluido músicas académicas músicas populares casi siempre músicas tradicionales también o sea lo que antes llamaban músicas folclóricas y de la música contemporánea ha habido de Europa de América Latina de Estados Unidos de Asia de y eso habla mucho de cómo es Bogotá entonces todas estas anécdotas creo que van revelando aspectos cruciales del marco estético de una pieza como esta maestro y en cuanto a la obra de The House Account Mystery tengo una pregunta de tres partes la primera es hacia el maestro Leonardo y es cuál es la relación compositiva de The House Account Mystery con el maestro Leonardo y si él fue alumno suyo la segunda parte de esa pregunta es que qué significan las fracciones y los números cardinales que se encuentran en la partitura y finalmente cuáles son los elementos básicos para generar una pieza radiofónica listo leíto y yo somos muy amigos entrañables amigos efectivamente él fue alumno mío él había estudiado en la nacional se aburrió en la nacional se presentó a una a una de estas becas de Mazda se la ganó obviamente con eso entró a estudiar a la javeriana entonces dejó tirar a la nacional se fue para la javeriana la javeriana le pareció un fiasco pero también la dejó tirada y dejó tirar la beca y finalmente se dedicó solamente a tomar clases particulares conmigo y después hizo algo que comprueba la mentira de lo que mucha gente cree y es se fue a hacer posgrado en Suiza directamente sin tener pregrado dijo este es mi trabajo como compositor acépteme o no acépteme pero por mi trabajo como compositor no por no por titulitos y se fue y bueno y allá sigue después de muchos años entonces sí él fue alumno mío somos muy amigos y él en algún momento compuso una pieza que se llama casual symmetry que va a escribir aquí en el chat ese es el el título de la pieza compuso la pieza es para voz y ensamble está dedicada a mí y la estrenamos con el ensamble CG que es un ensamble que yo dirijo hace muchos años en la luis ángel arango also called mystery es un anagrama de este título y entonces abordé la partitura el cuento de la de esa pregunta por la simetría casual es porque él hizo algo que yo había hecho años antes en una pieza que se llama carteris tonales que fue usar textos pero sin predefinición como ir y agarrar un libro y ver que sale entonces él lo hizo y y los textos que musicaliza en esa pieza son digamos casualmente escogidos tomados simplemente salió tal cosa y entonces se estaba preguntando acerca de de la posible relación simétrica digamos pero las posibles relaciones conexiones que pueden surgir a través de esa de esa acción indeterminada entonces yo lo que hice fue continuar la conversación tomando la partitura y utilizándola como punto de partida para una pieza que es muy lejanamente un diálogo con 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 esa partitura entonces es una interpretación muy lejana entonces por ejemplo tomé la duración de la pieza como marco duracional entonces va a durar tantos minutos pero pero ojo porque en la partitura está la temporalidad está transcrita o está fijada como notación mensural tradicional cierto tales tempi tales métricas tales ritmos etcétera etcétera yo lo que hice fue tomar la duración de la interpretación que hicimos en la luis ángel arango como punto de partida que es otra noción temporal completamente diferente y luego empecé a trabajar cosas como por ejemplo la instrumentación entonces la instrumentación de la pieza de leo es voz flauta percusión tal vez viola algo así y entonces tomé como listo hay voz entonces ya no era una cantante una mezzo-soprano sino mi voz el cordófono ya no era viola sino era un instrumento que yo inventé que se llama fitar la percusión ya no era percusión digamos sinfónica sino objetos encontrados y unos y algunos tambores por ahí que estaban tirados tenía mucho que ver con el tipo de improvisación que yo hacía en esa época entonces digamos porque trabajaba ya desde aquel desde mucho antes de eso trabajaba harto en improvisación experimental entonces bueno era como crear marcos pero entonces utilizar el la partitura como punto de partida para otro tipo de creación resignificando como se trabaja una partitura entonces por ejemplo las fracciones son las métricas muchas de las cosas que digo y que grito y que gimo y que lo que sea son tomadas de la partitura pero tomadas de la partitura a veces como un texto pero a veces como algo que se supone que no es entonces no sé si dice dos octavos pues entonces se vuelve zwei achtel pero se supone que eso no debe sonar dicho en una interpretación de una partitura sino en otro tipo de mención sonora ¿cierto? uno escucha una estructura sonora que se enmarca en una métrica de dos octavos aquí es como darle la vuelta y y y y resignificarlo entonces efectivamente esa pieza es parte de un diálogo que hubo con este querido amigo que efectivamente fue alumno mío y trabaja de esa manera a partir de esa pieza que él me había dedicado y por eso está dedicada a él como un guiño claro no es una interpretación de 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 la partitura es mucho más mucho más lejos es algo así como cuando alguien dice eh me inspiré en tal cuadro para componer esta pieza y y bueno pues hay una relación como que tiene que ver muy con 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 detonantes creativos y no con musicalizar directamente eh y por último siempre ha habido gran polémica respecto a qué es una pieza radiofónica no hay no hay una respuesta eh a eso eh pero dos que son recurrentes son piezas que estén pensados en la radio como como medio apropiado o eventualmente incluso medio óptimo de difusión y otra que utilicen el elemento principal el elemento omnipresente en la radio como material eh importante ese ese material omnipresente es la voz humana cierto el elemento que más parece haber en la radio es voz humana eh y entonces pues evidentemente en esta pieza la voz humana mi voz humana eh tiene una presencia importante y yo venía de una época en la cual hice mucha radio eh que es algo que que prácticamente nadie recuerda pero yo durante una época hice mucha radio eh y en ese momento creo que que estaba saliendo creo que estaba dejando la radio eh de vez en cuando he vuelto a hacer pero cosas muy puntuales muy especiales programas puntuales ya no grandes ciclos o o cosas así eh entonces bueno por ahí va la cosa de lo radiofónico creo que respondí las tres preguntas cierto si así es maestra otra duda que yo tengo grande es con la obra somos que es del 2011 y que es un formato yo siempre lo asimilo desde música latina como una orquesta ¿no? las dos trompetas los dos trombones y el corno quisiera saber en qué está basada esa obra y que no sé es que no sé cómo llamarlo maestro porque esa era otra discusión que teníamos no sé si son técnicas de composición no sé si si son herramientas no sé cómo llamarlos o estilos que usted utiliza a la hora de componer específicamente en esa obra de somos bueno la la pieza fue compuesta por encargo de la sociedad de música nueva de de en Alemania de de Münster eh y me dijeron me dijeron sexteto sexteto libre escoja los seis instrumentos que quiera y y yo opté yo escogí ya no me acuerdo por qué escogí ese formato pero sin lugar a dudas el no me acuerdo si me dieron varios formatos posibles no recuerdo bien tal vez sí pero lo que sí recuerdo es que efectivamente sobre todo la idea de las trompetas y los trombones para mí había eh una una fuerte cercanía al mundo de la salsa no no necesariamente no creo que suene ahí pero para mí por ejemplo sin lugar a dudas había una sensación de no sé una trompeta y una imagen de no sé de chocolate termenteros o o un o un trombón y un Willy Colón más fuertemente todavía todavía en mi cabeza el trombón de Willy que 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 la trompeta de chocolate eh y creo que creo que eso se perdió o sea creo que eso no está en la pieza ah pero tal vez lo que lo que puede haber quedado es una cosa que me encanta de 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 Willy Colón sobre todo Willy Colón cuando era más intérprete no solamente arreglista arreglista sino instrumentista y es la rudeza del sonido del trombón de de Willy Colón ah creo que hay diferentes aspectos de rudeza del sonido del trombón eh en esta pieza y que se expande a otros instrumentos es decir creo que hay un una estética de lo sucio que de de esa de esa idea de del malote de Willy Colón ahí si y de de los primeros álbumes que grabó con Héctor eso el malo y esas cosas ahí ese es imaginario ah y entonces hay ciertos aspectos de rudeza que creen que quedan por ahí a veces es una cuestión de un poco más de pronto parece un poco más metalera del papá 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 y pues sí creo que esa esa estética de 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 lo sucio también está o sea yo sé que Magritte es muy refinado pero pero vienen de un de una cuestión de rudeza eh entonces creo que 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 se encuentran esa salsa o sea no 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 salsa romántica sino esa salsa esos principios de la afania por ejemplo con 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 el thrash como decía usted eh creo que se encuentran en esa rudeza y como hay un valor positivo en cierta cuestión de por ejemplo de lo sucio entonces de pronto en el papá 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 hay una cuestión de la rudeza más metalera pero de pronto después por ejemplo hacia el final esos esa cuestión casi vulgar de el final de la pieza creo que eso es como quedarse contemplando ese sonido sucio de los solos de Willy en los primeros discos y claro se convierte en otra cosa porque no me o sea pocas cosas me interesan menos que caricaturizar a estos grandes músicos a mí por ejemplo en general me molesta mucho cuando algunos colegas quieren no sé es que a mí me gusta no sé la típica acá es que yo soy tan buen colombiano que entonces voy a voy a imitar un pasillo un bambuco a mí me parece es un insulto o sea si tanto le gusta Morales Pino déjenlo en paz o sea el man ya hizo lo que hizo y lo hizo muy bien más bien estudio y aprenda pero no para imitar o sea cualquier tarado puede imitar un ritmo de 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 bambuco hacerlo me parece de muy mal gusto o sea copiarlo a menos de que sea porque es que lo que voy a hacer es en serio un bambuco con un trío tradicional lo que sea si es lo que va a hacer hágale pero hacerlo en orquesta sinfónica me parece una ofensa y además me parece una apropiación inmoral es robarse eso para venderse como colombiano y conseguir por ejemplo encargos y cosas así por el estilo y que la orquesta lo toque no sé qué es exotizarse a uno mismo y al prójimo cuando yo escucho esas vainas yo me siento insultado como colombiano porque me están diciendo usted es una caricatura otra cosa es por ejemplo decir vamos a por ejemplo no sé pensar en el sistema guabina torbellino y decir es fascinante ese diálogo entre dos sistemas de temperamento ¿cierto? porque cuando he escuchado esa música en Vélez pues todos afinan a su manera y lo más maravilloso es como las cuerdas habitan un espacio de temperamento las voces otro espacio de temperamento como tienen paradigmas tímbricos totalmente diferentes y por ejemplo esas voces femeninas son otra estética completamente diferente a la idea del canto y por eso es una farsa cuando hacen todos esos no sé mononúñez y todas esas cosas que salen ahí con sus sus vestidos ahí de ponqué con los colores de la bandera o cantar así una guabina es ridículo es ridículo es una ofensa porque es decirle a todas las cantantes tradicionales ustedes no saben cantar y son ellas quienes saben cantar eso la cantante operática sabe cantar ópera y no es que no se puedan juntar todos esos mundos es que ya están juntados ¿cierto? yo ir a a las fiestas en 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 Vélez y emparrandarme y y amanecer en la plaza va de la mano de que eventualmente le dimos la espalda a la tarima porque la tarima es un espacio de mentiras y emparrandarnos con la gente local con una gente que me decía en Vélez me decía uy es que eso de venir a la ciudad es una cosa muy loca y yo decía ¿esto le parece una ciudad? claro porque son gente realmente del monte y entonces con ellos nos fuimos a emparrandar y con ellos escuchamos otras músicas diría yo mucho más reales y entonces por ejemplo ese sonido que digo yo sucio hermosamente sucio sale de todo ese tipo de experiencias de esas de esas cantoras en Vélez de ese solo de trombón de Willy Colón de esa no sé de ese trash que decíamos hace un rato y en todos esos mundos sonoros encuentro que se conectan unas estéticas de aquí también hay belleza en este tipo de mundo sonoro ahora a la hora de componer ni quiero caricaturizar a Dave Mustaine ni quiero caricaturizar a Willy Colón ni quiero caricaturizar a estas cantoras que cuyo nombre no no recuerdo porque las conocí una noche por allá y nos emparrandamos y me emborraché y lo que sea entonces no recuerdo sus nombres pero me quedaron fueron estos referentes estéticos entonces ya a la hora de componer pues pues yo tengo que ser pues Rodolfo Acosta y tengo que hacer el trabajo del compositor entonces me siento a ver como estos referentes que se están juntando generan una problemática específica en la cual comienza como a consolidarse muy poco a poco una bruma de una pieza que está haciendo ese tránsito del mundo o de lo imaginario o de lo intuitivo o de otra dimensión o de lo que sea que es del más allá que se yo pero que poco a poco se está volviendo una una obra revelada en este espacio y en este tiempo y que entonces tengo que decidir qué hacer ese decidir qué hacer es por ejemplo en Somos no sé cuál va a ser por ejemplo la armonía dinámica y funcional ojo creo que para ustedes esto es claro pero algunas personas necesitan que se les diga armonía y armonía funcional no significa que sea tonal entonces pues obviamente si que si escuchando me agrada pues la armonía tonal funcional no tiene nada que ver conmigo entonces pero si hay una idea de direccionalidad si hay una idea de funcionalidad entonces pues bueno esa primera parte quiere ser armónica esa primera parte quiere que haya direccionalidad y que por ende un acorde sirva para algo a veces me preguntan bueno y ese acorde cómo se llama qué acorde es qué acorde es y yo le señalo la partitura y le digo es este cómo se llama así que cómo se llama los acordes no tienen nombres dígale Juan si quiere si quiere ponerle nombre dígale Pedro no me importa es este acorde punto lo importante es ese acorde sirve para tal cosa va para tal lado armónicamente y entonces todo ese primer tramo es un desarrollo armónico funcional obviamente atonal pero pues punto la segunda parte es un solo acorde estático que va como girando sobre sí mismo y es como que como una especie de acorde escultórico que estoy percibiendo desde diferentes perspectivas y entonces sí está quieto como si fuera un móvil y entonces lo estoy mirando desde diferentes perspectivas y él gira y rota y chinchuchuchuchuchun y sé para qué es ese acorde ¿para qué? Para estar siendo contemplado desde diferentes perspectivas. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, claro, la problemática técnica a veces cambia ni siquiera de pieza a pieza, sino de repente de parte a parte de una misma pieza. O sea, evidentemente la técnica que necesite para resolver la primera parte no es la misma técnica que necesite para resolver la segunda parte. Y así sucesivamente con la tercera y la cuarta y no sé cuántas partes tiene somos. Pero además hay una especie de problemática metatécnica en la cual metatécnica en el sentido de una técnica hecha de técnicas. La primera parte necesita una técnica, la segunda otra técnica, la última otra técnica, etcétera, etcétera. Pero todo está enmarcado en una sola pieza. Entonces, a ese nivel grande tiene que haber un control. Ahora que hago así, pienso, por ejemplo, hilos, ¿cierto? Entonces, los hilos mismos tienen un funcionamiento. La estructura de la madera de una marioneta tiene otra. Las coyunturas del muñeco tienen otras, ¿cierto? Cada aspecto es una problemática técnica, pero todo tiene que entrar en diálogo metatécnicamente para que pueda funcionar. Y eso es lo que ocurre ya en la pieza como totalidad. Maestro, y hablando de esas técnicas, ¿usted considera que en su ejercicio como compositor que lleva más de 30 años hay periodos estéticos? ¿Y que podría ser un esbozo de ellos o usted permanentemente toma de una y de otra técnica? Supongo que los hay, pero no es problema mío. Yo soy el compositor. Eso es problema suyo, como musicólogo. Sí, punto. Yo me siento enfrentando cada pieza a la vez y, por ejemplo, la que estoy componiendo ahorita, señalo porque está la partitura ahí, me pasa lo que casi siempre me ha pasado, que es no sé, no sé cómo componer. Llevo todos estos años estudiando, no paro de estudiar, llevo todo este tiempo enseñando, no paro de enseñar, llevo todo este tiempo componiendo, no paro de componer y cada vez que me siento a componer, no sé lo que estoy haciendo. Y creo que por el tipo de compositor que soy, eso es casi como una obligación, una obligación ética. Por el tipo de compositor que quiero ser, más o menos propositivo, tengo que estar creando situaciones en las cuales no sé qué estoy haciendo y siempre estar aprendiendo. Yo sé que eso suena así como una pose ridícula para quedar bien, pero es que fíjese que ya lo estamos hablando. Yo aprecio el trabajo compositivo de Willy Colón. Yo aprecio el trabajo compositivo de Dave Mustaine. Y el tipo de trabajo compositivo que ellos hacen requiere que haya una gran cantidad de recursividad, es decir, que se repitan. Willy Colón, por ejemplo, bueno, más todavía pienso en... Ok, aquí va, aquí va. Gran Combo. Gran Combo de Puerto Rico. Yo amo el Gran Combo, sobre todo esa época brillante de los 80. Y la razón por la cual amo ese Gran Combo es porque para la manera en la cual lo uso, uso ese producto cultural, funciona a la perfección. O sea, me siento en una película de Bollywood. Uno se para a bailar y todo sale. No hay que tener preparado coreografías, es una cuestión de conocimiento de estilo. Y uno hace un quiebre en el momento, así no conozca tal canción y funciona en el momento que es. Uno da la vuelta, funciona en el momento que es. Uno sabe en qué momento, chingas, así agarra a la pareja. ¿Por qué? Porque se repiten. Si no se repitieran, uno estaría perdido bailando todo el tiempo. El Gran Barón es así. Willy Colón, como compositor brillante, en ese momento tiene la inquietud de no quiero que bailemos. Aquí hay una crisis importantísima. Además que él está en Nueva York, donde la cosa está en llamas. Y él dice, necesitamos escuchar, necesitamos contemplar, necesitamos salir del estupor de la cotidianidad. ¿Qué hace como compositor? Una canción que no se deja bailar. Que apenas uno empieza, para. Arranca, para. Y entonces uno de repente se da cuenta de que está en la pista de baile haciendo el ridículo. Uno debería estar sentado escuchando y pensando acerca del problema que plantea, digamos, la crisis inicial del SIDA. Y entonces ahí uno se da cuenta de que este tipo es tan inteligente que se repite y se repite y se repite como compositor porque escoge hacerlo, porque es consciente de ello. Y en el momento en el cual cree que habría que detenerse y escuchar y pensar, sabe cómo hacerlo. Y entonces incluso funciona mejor que cualquier canción de su gran colega Rubén Blades, que es el que siempre pensamos que es el de la salsa conciencia y no sé qué cosas. Pero nunca que yo conozca Rubén Blades logró afectar al bailador de esa manera. Hacerlo perderse en la pista de baile. Eso es sapiencia. Pero claro, existe dentro del marco de una práctica musical en la cual se necesita repetir y repetir. ¿Cierto? Porque si no, la gente no sabe cómo bailarlo. Anthrax, que es igual de bailable al Gran Combo. En la misma época, una época muy de bailador, los 80. Ese Anthrax de segunda mitad de los 80. Es perfecto para el Mosh Pit. Y después... Indians. Indians, claro. Claro, claro. Mire, mire que usted la reconoce con un riff de Toms. Trantacatacatacatán. Y el cuerpo se activa, pero funciona porque se repiten. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero música para el Mosh, para el Slam, si yo quiero música para bailar salsa, necesito... Es como un contrato social. Necesito que se repita porque o si no, no funciona. La razón por la cual yo me acuerdo alguna vez que vi en vivo a Anthrax en un mismo concierto con Obituary y con Exodus. Y la prueba de quién era la mejor banda era clarísima. Y era Anthrax porque daba relieves. Obituary y sobre todo Exodus todo el tiempo arriba. No daban ganas de bailar. Porque era como... Y ya. Uno se quemaba. Y creían que eso era más fuerza. No, más fuerza Anthrax haciendo esto todo el tiempo porque tenía en cuenta los ritmos corporales del público. Fantástico. Es como un contrato social en el cual se dice, esta música es para esto. En esa idea de un contrato social, yo siento que mi obligación por el tipo de compositor que soy es estarme poniendo en estas situaciones en las cuales no sé qué hacer. No sé cómo componer esta pieza. Y sentir pánico. No sé, he compuesto un centenar de piezas y sigo sintiendo miedo al componer porque no sé lo que estoy haciendo. Maestro, yo he visto que sus obras están influenciadas por múltiples disciplinas artísticas. Más que nada la literatura y las artes plásticas. Pues especialmente en todas las obras, la obra que trata la obra del maestro Julio Cortázar. Y también le quería preguntar por Ramírez Villamizar. El maestro que fue pintor y escultor colombiano. Y tenía un par de dudas con la obra porque yo nunca había escuchado el término sonoglifo. Yo entiendo que un glifo es como un signo que escribía en antiguas comunidades como los mayas y eso. Y también tenía otra pregunta frente al campo armónico. Porque en la obra usted habla que utiliza diferentes campos armónicos. Entonces no sé si habla de clústeres, de acordes, de arpegios tonales, atonales. Entonces quería preguntarle específicamente por esa obra que generalmente usted dice que no compone para piano. Entonces, ¿qué lo llevó a componer nuevamente obras para piano solo? Bueno, sí, yo me siento influenciado por diferentes campos artísticos. Pero número uno y lejísimos, lejísimos, lejísimos por la música. Es sin duda el campo artístico que más me influye. Las músicas. Porque son muchas músicas. Cada una con sus paradigmas, con sus funciones, con sus bellezas, con sus limitaciones, con sus lo que sea. Entonces, mi influencia número uno es la música. Creo que si fuese mayor influencia en la literatura, pues entonces sería escritor. Por eso yo no entiendo a algunos colegas que siempre... Creo que hay una cuestión de estatus. Como que parece uno más intelectual. Sí, ay, no, es que yo consumo artes plásticas todo el tiempo. Bueno, pues sí, consúmelas. Yo las consumo. Todos consumimos artes plásticas. No tiene ningún misterio. Pero no es uno más bruto por consumir música. Entonces, pues, consumo más música, entre otras cosas, porque soy músico. Además, porque la música me parece lo máximo. Lo máximo, absolutamente. Entonces, sí, efectivamente, hay diálogos con otros campos artísticos. Creo que el mundo del... Digamos, cada campo artístico tiene lo suyo. Y entonces, por ejemplo, con la literatura, campos como la literatura, como el cine, eventualmente como el teatro, tienen una gran fuerza expresiva porque tienden a ser narrativos realistas y entonces se conectan muy eficazmente con esta experiencia real cotidiana. Y entonces, no sé, mencionó ahorita Cortázar. Entonces, por ejemplo, en Cortázar, el primer libro de relatos de Cortázar, hay un relato, uno de los mejorcitos. No es un buen libro, pero creo que el que mejor funciona es uno de un tipo que se le crecen las manos y se lo vuelven gigantes. Pues uno tiene manos y uno puede imaginar lo que es que se le crezcan las manos y se lo vuelvan gigante. Entonces, me parece un poco tonto, pero con la literatura ocurre mucho que uno se emociona y uno puede imaginar eso y uno siente las tensiones narrativas y los personajes y todo eso. Bueno, ahí está. Es un motivo por el cual me parece apasionante ese tipo de campos. Literatura, teatro y cine. Es justamente lo que me parece mejor en la música y es que no se enreda con esas tonterías. Y por eso me parece que géneros como, no sé, el Podemá sinfónico, todo este tipo de cosas de usos como, sean incidentales o no, pero de usos figurativos y narrativos de la música, me parece que son un desperdicio del potencial de la música. Cuando la gente dice que cree que... Entendí la pieza porque entendí que aparece Don Quijote o lo que sea, me parece una decadencia de la experiencia musical. Para esa gracia, lea Don Quijote. O sea, que Paila Strauss que se haya puesto a hacer eso. No es que no me guste, es que me parece una decadencia de las posibilidades de la música. De las artes plásticas, por ejemplo, me apasiona, y aquí sí me voy por términos de gustos de 1908 en adelante, por toda la abstracción. ¿Por qué? Porque me parece que al fin la pintura, por ejemplo, se dio cuenta de que podía ser mucho más que simplemente una copia del mundo visual en el cual estamos inmersos. Podía ser un espacio en sí mismo de verdadera creación. Es decir, tal y como lo decía Kandinsky, ascender al nivel de la música. La música siempre fue abstracta. Y por eso es tan maravillosa. Porque es... Es como que este mundo no es suficiente. Hagamos otro. En vez de copiarlo. O sea, ¿qué hueso copiarlo? Pues para eso ya está. Entonces, digamos que con la pintura me parece que en el momento en el cual, digamos, Kandinsky en adelante, se abren unas posibilidades maravillosas de... No es que no me guste la pintura anterior. Hay muchísimas incontables cosas que sí. Pero en ese momento, es como... Ahora puedo decir que la pintura me sirve. ¿Para qué? Es una ventana a mundos que no existirían si no fuese por la pintura. Y eso me parece fantástico. De la escultura, para acercarnos, por ejemplo, a Ramírez Villamizar. Yo sé que Ramírez Villamizar pintó, pero... No. Es escultor. Punto. Y además es un escultor que es crucial en la comunión con el espacio urbano de Bogotá. Amo Bogotá. Amo. Adoro Bogotá. Adoro la calle en Bogotá. Y Ramírez Villamizar está por todo lado. Y entonces, parte de mi amor con Bogotá tiene que ver con cómo Ramírez Villamizar habitó, habita el espacio urbano de Bogotá. Y esa cuestión de ocupar el espacio, la sensación física, me parece muy cercano a la experiencia musical. Y siento que una pieza como Ramírez Villamizar es una pieza muy física. La siente uno mucho en el cuerpo. Además de tocarla. Yo nunca le puedo tocar realmente, chapucear ahí un poquito, pero el acto de tocar de tocar esa pieza es como así, claro, ¿no? El piano es un instrumento de percusión, evidentemente. Pero además la escucha. La escucha de la pieza también es un acto físico. Y eso me pasa con la escultura de Ramírez Villamizar. Ocupa el espacio de una manera tan apasionante que uno siente. Uno siente como es como Neo flexionándose al final de Matrix y que el espacio hace así. Es algo así. Uno siente realmente el espacio intervenido y no es cualquier espacio. Es el espacio de su ciudad. Alguien le está haciendo así al espacio de su ciudad. Y eso me parece hermoso. Hermoso. Entonces creo que ahí hay una cuestión de ese diálogo con con la escultura particularmente. Pero y además específicamente con el caso de Ramírez Villamizar. En términos del sonoglifo pues es un neologismo tal cual como usted lo analizó. ¿Cierto? Sé que es un glifo. Sé la raíz sono que es entonces si utilizo ya la raíz sono no como raíz sino como prefijo pues el neologismo sonoglifo tiene todo el sentido del mundo. La verdad ahora que hablamos estos tres sonoglifos Ramírez Villamizar Cuevas y Torres García en realidad son un segundo ciclo de sonoglifos porque los primeros en realidad fueron un regalo para dos amigos que se casaron Jorge García y Diana Reyes ambos tocaban piano y entonces les compuse tres miniaturas como regalo y entonces una era para piano a una mano el uno era para piano a dos manos y el otro era para piano a tres manos para que se necesitaran el uno al otro y eran miniaturas porque encontré unos usted debe conocer esto mejor que yo antiguamente los musicólogos utilizaban unos formaticos de partitura que eran rectangulares entonces tenía espacio para escribir cosas y unos pentagramitas para transcribir melodías populares o que se yo claro eso ya es me imagino basura hace 80 años y me encontré no sé dónde unos cuantos creo que fueron tres entonces dije voy a usar esto para ese regalo y entonces les escribí en cada uno como un digamos un poema y una partitura según el espacio que había punto y creo que eran tres pentagramas y por eso el máximo fue a tres manos entonces creo que el primero fue creo que el primero era un un pentagrama tres sistemas el segundo creo que era dos pentagramas y dos pentagramas pero el pentagrama central era compartido entonces se volteaba patas arriba y el tercero era un solo pentagrama para las tres manos esos fueron los originales sonoglifos y eran mucho más económicos lógico era mucho más una idea de un trazo pensado para sonido estos estos que quedaron pues evidentemente son mucho más discursivos y por qué volví a componer para piano porque Diana Diana Reyes la 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 mujer de esta pareja que se estaba casando ella estudió piano y ella fue había sido la última persona para quien había compuesto para piano cuando estaba estudiando y yo dejé de componer para piano porque hay una idea con los intérpretes de cuán útiles o inútiles son para su momento y su sitio el mejor ejemplo que puedo dar es por el lado de del canto aquí existe una persona grandiosa que es la cantante Beatriz Serena Martínez que es la intérprete más útil que ha habido para nuestro entorno ella ha generado la última vez que hicimos cuentas se han compuesto la última vez que fue hace años 50 piezas para ella es un intérprete útil en el sentido en el cual le da una nueva relevancia a su instrumento en su contexto aquí y ahora la voz femenina es particularmente importante para nuestra música por Beatriz Serena Martínez no por los compositores si yo como compositor sigo mi fascinación de la música vocal y escribo y escribo y no existe ella pues se va para la basura o se va para un armario y ya es porque está ella que no solamente yo sino muchos otros compositores componemos para voz femenina no es por una idea de la belleza de la voz femenina es por Beatriz Serena Martínez en ese sentido muy rápidamente me di cuenta de que sobre todo en ese momento en los 90 cuando estaba estudiando vivía en un entorno Bogotá lleno de pianistas inútiles sé que suena terrible y todos me odiarán por decirlo pero no me sirve para mí aquí y ahora el que solo toquen Beethoven y Mozart y Chopin y Liszt al margen de cuánto me guste Mozart, Beethoven, Chopin y Liszt y al margen de que yo creo en en el en el agente creativo de la interpretación creo en eso profundamente pero hay otro nivel de utilidad en el que decide de repente ser un pianista de su aquí y ahora y entonces pues llegó un momento en el cual no existía no había interlocutores ningún pianista quería hacer otra cosa más que tocar música del allá y en aquel entonces y no del aquí y ahora hasta que apareció Daniel Áñez ¿por qué volví a componer para piano? porque apareció Daniel Áñez un pianista que quería hacer de aquí y quería hacer de ahora y por ende me resultaba un pianista en ese sentido útil para su momento y su entorno y entonces tal cual volví a componer para piano pensando en él si yo yo vi la dedicatoria también al inicio de la partitura y otra que me causa curiosidad no sé si se lee bien es B3B3B3B3B o como se pronuncia siempre le he dicho B3B3B3B3B3B pero la manera correcta sería V3V3V3 pero bueno maestro en esa en esa obra y en las instrucciones de la obra se nos habla nos habla de una generación fractal del material tónico y a mí se me ocurre y en el movimiento de las voces que es como como si las voces fueran un objeto geométrico que se repite ¿verdad? entonces quisiera quisiera que me que me explicara un poco de cómo de cómo juega con el timbre y con el tiempo no solamente en esa obra sino en las demás obras de las que hemos hablado ¿cuál es el tratamiento tímbrico y del tiempo en sus obras? bueno comienzo por lo más sencillo que es el tema de lo fractal en aquel entonces en los 90 pues creo que como todo el mundo estaba engomado leyendo acerca de fractalidad y estaba de moda supongo y entonces empecé a explorar posibilidades de darles un uso musical y quise pensar el material musical hay que diferenciar siempre entre el material y las herramientas entonces un mismo material musical utilizando de dos formas diferentes o sea con dos herramientas diferentes entonces era una célula que era como creo que era una célula mi pa re sostenido algo así y utilizar esa célula con dos herramientas diferentes una que es la utilizada en los bajos en el dúo de bajos que es un desarrollo fractal de esa célula entonces lo que cantan los bajos es un fractal por lo menos como yo lo entendía en aquel entonces es un fractal particularmente en términos de su desarrollo tónico en el trío de sopranos utilicé esa misma célula de una manera cuasi temática degenerativa es decir la célula se utiliza para componer no por ejemplo un motivo sino ni un sujeto sino una especie de tema pero el tema se va degradando se va generando se va como desarmando y eso tiene que ver con lo que usted observa acertadamente de una noción geométrica de lo que construyen comunitariamente las sopranos que es un círculo girante y ese círculo girante se va ampliando como si fuera una masa para hacer una arepa y si uno espicha más y más y más llega el punto en el cual se empieza a resquebrajar y entonces se va resquebrajando y se va metiendo silencio en la medida en la cual el círculo se estira y se estira se va rompiendo también va haciendo unos desarrollos temáticos muy leves pero en realidad lo principal que le ocurre es que se rompe el círculo pero no se rompe espacialmente porque el círculo tiene el mismo tamaño siempre por la ubicación de las sopranos eso no cambia recuerde que la ubicación de los dúos de tenor y contrato si cambia pero es como si uno dijera voy a inventarme otra razón por la cual la masa de la arepa se rompe que no sea porque estoy agrandando al aplastar más sino que es otro factor por ejemplo si ocurre y es si uno no humedece lo suficiente entonces es algo así haga de cuenta como que se va resecando ese círculo y se va resquebrajando pero hay otra noción de de una falsa psicoacústica que es en la medida en la cual la frase de las sopranos se expande hay una digamos uno puede hablar acerca de espacialidad real espacialidad virtual y espacialidad metafórica cuando uno dice que la frase se hace más larga o más grande uno está haciendo una metáfora espacial pero pero en realidad lo que está ocurriendo es una expansión en el tiempo cierto no estoy hablando de Einstein ahorita no estoy hablando acerca de una idea de espacio temporal conectada cierto el espacio no está siendo afectado sino la temporalidad pero esa temporalidad afecta una idea de espacialidad metafórica entonces en ese sentido al mismo tiempo tenemos la sensación de que el círculo tiene el mismo tamaño porque las sopranos siguen en el mismo sitio en una pieza en la cual hay gente que si se mueve pero en su espacialidad metafórica uno si siente que hay un crecimiento entonces muy dramáticamente el espacio real se mantiene quieto y el espacio metafórico se expande y se resqueará eso por el por el lado de un material dos herramientas diferentes aplicadas al mismo material en una misma pieza y la idea de lo fractal y de las ideas de espacialidad bien además que fíjense que en B3 el espacio es crucial digamos cumple un rol estructural ya dijimos que las sopranos están ubicadas en sitios muy particulares generando esta circularidad rotante ya dijimos que los dúos de tenor contra alto se mueven realmente por el espacio y el dúo de bajos que están haciendo el fractal están en una ubicación específica que es juntos y al frente para tener una percepción más cercana del timbre ¿por qué? porque son los que elaboran de manera más compleja el timbre en esa pieza usted me preguntaba por el timbre y por la temporalidad en mis composiciones depende de cada una a veces el timbre o la temporalidad tiene un rol estructural a veces tiene un rol formal a veces es una especie de maquillaje bueno en cada pieza difiere por ejemplo en esta que estoy haciendo ahorita ¿dónde está representada? acá esta pieza me está exigiendo una representación en una en una tira de papel cuadriculado larguísima 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 y parte de lo que está ahí estipulado son unas cuestiones de timbre que están escritos aquí en rojo de timbre no sé si se alcanza a ver timbre simple medio complejo o algo así yo no sé algo así entonces ahí responde a un rol estructural de lo que ocurre con el timbre que se mapea sobre unas estructuras temporales entonces digamos que cuando digo estructural es que está sosteniendo la obra en cierto sentido uno podría decir uno de los planos estructurales fundamentales de esta pieza es lo que ocurre tímbricamente en otras piezas no en otras piezas es así a lo bien acá sonaría chévere tal cosa maquillaje no es que no tenga implicaciones importantes al final cuando uno escucha las tiene es como decir este este estudio tiene no sé es como un color hueso en la pared pues yo podría pintarla de rojo no afecta la estructura del edificio no se va a caer el edificio mientras que si acá no se ve pero hay una columna estructural acá si cambio si afecto la columna se cae el edificio porque cumple una función estructural hay una esa pared por ejemplo de allá la puedo tumbar no pasa nada se conecta con la habitación cambia la forma la estructura no la forma es muy común que la gente muy común yo no entiendo por qué que la gente crea y es un error garrafal que forma y estructura son sinónimos no lo son el problema es que normalmente estudiamos forma en música con un repertorio en el cual coincidían que es el repertorio clásico pero era una decisión de los compositores a veces pero si entendemos que la estructura por ejemplo en Haydn la esencia estructural es la armonía tonal funcional y de pronto decimos oiga en ese movimiento forma sonata de tal sinfonía tiene una forma sonata y el segundo movimiento de la misma sinfonía es por ejemplo una forma tripartita recursiva cierto por ejemplo un minueto la forma es diferente pero cuando analizo la armonía la estructura armónica es la misma una sola estructura dos formas diferentes incluso en Haydn entonces pues evidentemente son dos cosas diferentes entonces en este caso si yo por ejemplo tumbo esa pared y conecto este estudio con la habitación pues claro que hay un cambio importante cierto tiende a convertirse en un loft el apartamento tiene implicaciones importantes sí pero la importancia es de orden formal no de orden estructural si pinto de rojo el estudio lógico que va a tener un efecto sobre mí psicológico diferente por ejemplo el centenario en Armenia cuando lo pintaron de los colores que tiene el estadio me refiero nadie entendía unos colores pastel y todo el mundo decía pero es horrible no son los colores del equipo ¿por qué lo pintan así? para que se calmen porque lo que menos queremos es incitar a la violencia entre barras entonces claro que tiene un efecto claro que tiene un valor pero no tiene que ver ni con la estructura ni con la forma sino por ejemplo con el contenido entonces timbre y duración son para mí muy importantes en el proceso compositivo pero la importancia cambia de pieza a pieza vale maestro maestro para finalizar yo tengo dos dos preguntas que ya se salen un poco de las obras que hemos analizado y es que a veces y en algunas investigaciones se han hecho que el uso de la música contemporánea en el cine entonces también llevando tu gusto por el cine alguna pieza suya ha sido utilizada para cine independiente o para algún performance o considera que su uso debería enmarcarse únicamente en el ámbito académico maestro pero no es una cuestión del ámbito académico es la cuestión del ámbito musical o del ámbito concertístico o de me río porque se me había olvidado sé que un fragmento de una pieza mía fue utilizada ilegalmente en una no sé si era una película o un documental nunca lo vi en España alguien hizo repito un documental o una película acerca de creo que el sabio Mutis o alguien así un personaje histórico que algo tuvo que ver con Colombia y alguien usó parte de una pieza para flauta y electrónica que se llama suspensión 1 pero no sé me la robaron y la usaron y nunca ni vi la película entonces ni idea otra vez también sin permiso un grupo del Moir utilizó una pieza electroacústica también pero esa sí hizo porte fijo que se llama Inavisus Humana Inavisus Humana de Conciencia la utilizaron para no me acuerdo si fue una obra de teatro o un o un montaje de títeres una de las dos tampoco la vi tampoco me pidieron permiso ni opiniones ni nada por el estilo esa misma pieza por ejemplo ha sido utilizada esta Inavisus para para danza y para video ahí sí con consenso y con permiso bueno etcétera 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 yo por una parte soy músico por otra parte soy melómano el espacio de concierto me fascina sobre todo en términos de música académica porque es el espacio de la escucha ritual y casi siempre que compongo estoy pensando en ese tipo de consumo es decir en ese tipo de utilidad de la música a veces cosas que compongo la gente las entiende más como otro tipo de arte por ejemplo como performance yo no y no me importa lo que la gente piense al que le parezca que es performance pues que lo consuma como performance para mí es música por una cuestión muy usted no entiende porque usted tiene formación como etnomusicólogo que es música para mí aquello que yo reconociéndome a mí mismo y siendo reconocido por mi comunidad como músico aquello que yo hago cuando me siento haciendo música si resulta ser raro para algunas personas pues no es problema mío yo estoy haciendo algo y y me siento haciendo música sea como sea que salga para mí eso es música etnográficamente es música porque es hecha por una persona que se entiende en ese momento como música actuando musicalmente punto como lo entiendan otros es problema de los otros no mío me han encargado cosas para funcionar con otros medios si me han encargado cosas para danza para teatro lo he hecho a veces lo he disfrutado pero disfruto incalculablemente más hacer música para consumos musicales digo consumos musicales porque hay muchos tipos de consumos muchas maneras de consumir música pero disfruto mucho más eso y pues en la medida en la cual hay más presión por la moda a la interdisciplinaridad y no sé qué cosas pues más me más me enrancho en decir nada es más lo que se pierde es más lo que pierde la música que lo que gana y el hecho de que me emocione tanto el cine no significa que sea el mejor uso de la música los ejemplos que todo el mundo usa de no sé de Kubrick utilizando Ligeti pues lo está usando mal le está haciendo un daño se está tirando las piezas en aras de una película que funciona maravillosamente bien entonces sí va llegando está al principio de 2001 oye en la luna y y suena el luxe eterna es decir el luxe eterna y cuando al fin vemos el monolito pasa el requiem o sea se tira el luxe eterna y se tira el requiem funciona muy bien en la película pero lo que funciona bien es la película no la música de Ligeti la música de Ligeti y se la tira o cuando la vuelve a utilizar muchos años después en Ice White Shot con música de Richard Cata música Richard Cata yo sé que cada piecita es chévere pero música Richard Cata funciona cuando uno escucha las 12 piezas completas y uno dice pucha en cada pieza utiliza una clase tónica más escuchemos cómo puede hacer una música con sólo dos clases tónicas con sólo tres con sólo cuatro con doce y además si uno tiene cierta cultura musical uno dice este hijo de madre además cuando utilizó las 12 es porque está haciendo una fantasía sobre Frescobaldi nos está diciendo es mentira eso de que la totalidad cromática es atonal o es reciente es una fantasía sobre Frescobaldi eso se logra cuando uno escucha completa el que Kubrick haga toda la película es una estupidez arruina la pieza de Ligeti que funciona en la película pues sí funciona en la película pero pero eso no maestro y la aplicación que se le hizo en el resplandor con la música contemporánea funciona la música perdón funciona la película la música no la música es tomada simplemente como es como por ejemplo cuando cuando se hace pintura corporal y entonces toman un Magritte y se lo pintan a alguien la pintura no está funcionando el cuadro de Magritte es el cuadro de Magritte funciona como como pintura corporal pues sí estamos viendo un cuerpo humano en un tipo de desnudez que es socialmente bien visto y y el cuerpo expresa su propia belleza entonces en esos casos afortunadamente el resultado de la obra que es la película funciona y en el caso de Shining funciona brutalmente bien Eyes Wide Shut no pero The Shining me parece espectacular eso es lo importante la obra la única obra que hay ahí es la película y funciona pero es la única obra que hay ahí lo otro no está ahí esas obras no están ahí o por ejemplo la banda sonora de que me me fascina esa película El Exorcista que también utiliza una cantidad de cosas así espectaculares Hense y Pendretsky y Ligeti y bueno toda la pesada la película es brillante pero ninguna pieza musical está ahí hay unos fragmentos unos torsos cierto es más bien como en el silencio de los inocentes cuando 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 el Buffalo Bill está haciendo el traje de mujer y es mata a una cantidad de mujeres y a cada una le quita un pedazo de piel ninguna de las mujeres está ahí está una construcción hecha con retazos de cadáveres de personas asesinadas eso es lo que ocurre en esas bandas sonoras así es maestro y finalmente la última pregunta tiene que ver con con una de las últimas clases que nosotros tuvimos con el doctor Juan Ortiz de Zárate y hablábamos sobre Helmut Lachman y no especialmente acerca de de algo que él había escrito en un artículo que se llama componer el silencio y Lachman hablaba algo de la escucha atenta ¿sí? de que nosotros nos saliéramos de los parámetros de que dejáramos de escuchar pasivamente que rompiéramos los moldes de la escucha tradicional afinada que si esto sonó bien que si no sonó bien y que y que esa nueva escucha atenta pondría en crisis nuestro propio sistema perceptivo en este caso tonal y occidental al ser confrontado con esas realidades sonoras ¿a qué voy con eso? a que somos muy pocos y estoy hablando a nivel postgradual que nos sometemos a esta escucha de la música contemporánea y a pesar de que somos músicos profesionales muchas veces nos cuesta entender la estética y el estilo de composición entonces a lo que voy es maestro basado en esa afirmación del maestro Lachman ¿cómo es posible que generemos esa percepción de la música contemporánea en personas que carecen de formación musical y están acostumbradas a la música comercial? ¿sería necesario que la música contemporánea se difundiera en otros niveles diferentes al ámbito académico o considera que el mundo no está listo para ello? el mundo siempre está listo para sus productos culturales en su momento nadie es adelantado a su época nadie el problema es que muchos son atrasados a su época porque miran con añoranza el pasado no sé si se acuerda de París a medianoche esta película de Woody Allen un tipo que está en París no sé a principios de los 2000 y encuentra una manera de viajar al París de la década del 20 y en la década del 20 se encuentra con alguien que quiere bajar atrás al París de la Belle Époque o sea de los 1890 hay una añoranza del tiempo pasado y mucha gente escucha de esa manera yo creo que todo el mundo está en capacidad de escuchar aquí y ahora eso incluye por cierto escuchar Beethoven y escuchar DBC y escuchar Machaut y escuchar Lahneman y escuchar Acosta y escuchar a todos pero desde aquí y ahora entonces creo que la música contemporánea las músicas contemporáneas porque hay muchas pueden ser apreciadas por cualquiera son apreciadas de formas diferentes pero pueden ser apreciadas por cualquiera lo importante para que eso se dé es darle la oportunidad a la gente de que las escuche esta discusión la he tenido muchas veces con gente de las orquestas ay es que lo programamos eso porque a la gente no le gusta ¿cómo van a saber si ustedes no les tocan esas piezas? no hay manera o sea yo no puedo saber si me gusta no sé tal platillo exótico siberiano pues si nunca lo he probado ¿cómo voy a saber? y es más la primera vez que ya que digo eso yo sé que no es exótico pero hagamos de cuenta caviar ya que tiene que ver con Siberia la primera vez la primera vez que yo probé caviar que me encanta pero la primera vez que lo probé me pareció jediondo claro uno no está acostumbrado entonces es como la primera vez que probé whisky me parece lo más delicioso que hay sobre la faz de la tierra pero la primera vez me pareció horrible hay que aprender qué significa me gusta eso hay que aprender qué significa me gusta Lachenmann hay que aprender qué significa belleza en Lachenmann que es una de las preocupaciones de Lachenmann no es que acabamos con la belleza no para nada es que la belleza cambió y hay que aprender hay un libro muy famoso usted obvio que lo conoce de es clásico de apreciación de la música de Aaron Copland que en español está mal traducido el título el título realmente el título en español que le dan mal traducido es cómo escuchar la música pero el título es qué escuchar en la música ojo qué escuchar escuchar no es oír oír es una función fisiológica cierto el cuerpo percibe vibraciones y cuando está en tal rango frecuencial lo percibe de manera exaltada el oído medio entonces digo eso es oír es percibir táctilmente este rango de frecuencias listo eso es oír es el cuerpo es fisiológico escuchar es psicológico es una idea de proyecto mi conciencia para entrar en comunión con un objeto de contemplación cierto eso lo escucha qué escuchar en la música es de todo ese estímulo que me llega desconocido hacia qué proyecto mi conciencia bien eso es lo que ocurre de una de dos maneras entonces yo puedo tomar un curso de cata de whisky o puedo tomar whisky y pensar tomar no jartar para emborracharme también unos días lo haré así otros días será para aprender a disfrutar puedo hacerlo a través de cursos de cata o puedo hacerlo a través de sentarme a disfrutar ese whisky esos whisky empezar a valorar cosas empezar a a utilizar mis sentidos y entonces el público tiene oídos y tiene la capacidad de usarlos esos oídos los puedo usar fisiológicamente o psicológicamente todos podemos hacerlo todos podemos tomar estudiar y entonces hacer doctorados podemos tomar un par de clases o muchas clases de apreciación de la música o podemos simplemente escuchar pero saber que escuchar es escuchar no oír no ponerlo solamente de banda sonora para lavar la losa sino sentarme a cuando yo me enamoré de la música particularmente escuchando que es yo tenía 7 años nunca había tomado una clase de música pero por algún motivo me senté en la sala de la casa y ponía el disco y cuando se acababa al lado me paraba y le daba vuelta y lo escuchaba completamente y cuando se acababa lo volví a hacer y se me pasaban las tardes enteras cuando llegaba al colegio haciendo eso que es eso escuchar lo mismo ocurre con la música contemporánea ahora Lachen mantiene un problema que él no normalmente no se da cuenta y es que es alemán y entonces él cree que el mundo es como son los alemanes eso que él dice de cómo somos nosotros en relación a la tonalidad no es nosotros la minoría absoluta de la población tiene que lidiar con ese problema posbetoveniano de Lachenmann de la tonalidad a la mayoría de la población del mundo le importa un bledo la tonalidad es insignificante la tonalidad en el sentido de armonía tonal funcional alguna vez existieron unos cursos durante entre 1971 y 1989 unos cursos legendarios que eran los cursos latinoamericanos de música contemporánea que se hacían en diferentes partes de América Latina organizados por un equipo que era liderado por Coriún Arronian y Coriún y Lachenmann eran muy amigos entonces alguna vez invitaron a Lachenmann como profesor en uno de los cursos y esa vez fue Gordon Mumma el gran músico o sea compositor improvisador cornista etcétera y Mumma presentó una obra electroacústica que era un collage de cadencias finales de obras de Beethoven y Lachenmann se sintió ofendido y se paró iracundo al final a decir que como se le ocurría eso que era una falta de respeto que no sé qué Coriún se paró y le pegó una a Lachenmann legendaria poniéndole el espejo y diciendo es que eso es la colonialidad eso que usted está haciendo es el pensamiento colonial absolutamente hecho sinceridad Mumma es estadounidense él tampoco tiene que lidiar con ese problema centroeuropeo entonces esa relevancia que le da Lachenmann a la carga histórica de la de la escucha él lo hace como buen centroeuropeo desde una posición hegemónica neocolonial él cree que ese es un problema de la humanidad no lo es es un problema de cinco gatos allá mis problemas de escucha tienen mucho más que ver con Mustaine más que ver con Colón más que ver con todos estos que con Beethoven no porque no escuche y no aprecie Beethoven me encanta y lo he escuchado y he escuchado quién sabe cuánto de su obra muchísimo y me afecta pero no de la misma manera en la que afecta en serio a un a un alemán por ejemplo y no por esas tonterías nacionalistas de que es que lo llevo en la sangre no en la sangre llevamos glóbulos blancos y rojos y infecciones es lo que llevamos en la sangre no estas pendejadas de colombianidad ni nada de eso no esto es una cuestión cultural o sea es una construcción pero lo cultural es una construcción hecha por una comunidad humana actuando en equipo cierto es lo que es cultura lo que produce el ser humano en sociedad y eso es diferente nosotros así escuchemos la misma quinta sinfonía de bethofen la escuchamos de una manera acá diferente a como la escucha un alemán en berlín diferente incluso se oye igual allá y acá yo puedo escucharla allá y escucharla perdón yo puedo oírla allá y oírla acá y puede ser que oiga lo mismo pero se escucha si yo soy suficientemente sensible se escucha de manera diferente allá que acá la escucho yo de manera diferente acá y allá por ejemplo para que no quede así como en el aire como una cuestión ridícula tengo un amigo muy sensible un compositor maravilloso que se llama Juan Pablo Carreño Juan Pablo vive desde hace muchos años él es uno de esos que pues es parisino cierto sí que hay yo tan colombiano porque nació acá no maestro si se fue hace 20 años para allá es de allá entonces él muy parisino consideraba la Bach ay no me acuerdo una obra la Bach no sé qué es una obra de grupo de cámara de Tristan Miral clásico de música contemporánea él aprendió a conocer esa obra en París O sea, es como aprender a ir a misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. O sea, en el centro centro conoció esa obra, en el centro del espectralismo. Y un día él estaba de visita acá y alguien tocó algún ensamble muy parisino, tocó esa pieza aquí en Bogotá. Y al final me dijo él, exquisitamente sensible, me dijo, yo no me había dado cuenta de lo insignificante que es esa pieza. Llevo años escuchándola en París, convencido de que es una obra maestra. Ahora la escucho acá y me doy cuenta de que es una pieza más. Porque el contexto pesa. Y en ese caso es muy fuerte porque es la misma persona, una persona sensible. Pero es la misma persona. Ahora, cuando pensamos en personas diferentes, imagínese lo que puede significar Beethoven para un alemán. Ahora piense para Lagenmann. Pues, pucha, la carga que él tiene que cargar con eso es totalmente diferente a la nuestra. Entonces, habría que releer a Lagenmann tomando en cuenta que uno también existe. Y que la escucha de uno es tan real y tan importante como la de él. Él se sentó a escribir acerca de su escucha y lo hizo muy bien. Habría que sentarse uno a escribir acerca de su escucha y ser sincero. No importa cuán bueno me parezca Beethoven, mi escucha de Beethoven es bogotana del siglo XXI. Eso, por cierto, va a comprobar la importancia que puede o no tener Beethoven. Para mí importa, sí importa aquí y ahora. Si no, gracias. Maestro, muchísimas gracias por responder a cada una de mis preguntas. Yo creo que es un análisis muy completo de su estética y de sus principales obras porque en realidad son muchas. No me atrevía a tomar más porque si no, esta sería una discusión de una semana. Sin embargo, yo espero, maestro, volver a verlo en otros espacios. Espero compartirle la experiencia de los resultados de esta entrevista y de este artículo junto con el doctor Juan Ortiz de Zárate. Y por qué no también encontramos con él posteriormente en otros espacios. Sería genial, Luis. Muchas gracias por este encuentro. Mándale un saludo de mi parte a Juan y bueno, le deseo buena suerte con su trabajo. Muchísimas gracias, maestro. Feliz tarde. Un abrazo y espero encontrarlo en Bogotá muy pronto. Que así sea. Chao. Hasta luego, maestro. Feliz tarde.